La verdad es que la gente se cubre, si exactamente, y ya tiene una facilidad de la grita, es una rueda que tiene un metro cuarenta, metro y medio podríamos decir, y lo grita con una facilidad impresionante este chocolate, así es, ok, vámonos, señor, muy bonito este toro, favorito este toro, favorito este toro, favorito.